En la ceremonia realizada en horas de esta mañana en dependencia del Hotel y Casino Dreams, con la presencia de los alcaldes de las comunas de Magallanes, el alcalde Fernando Paredes, de Puerto Natales, resultó electo entre sus pares como presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, organismo que a su vez forma parte del Consejo Nacional de Municipios, señaló el alcalde Fernando Paredes. Estar muy orgulloso y voy a volcar toda la experiencia que tengo, dijo el Edil. Contento con la confianza depositada, espera representar de la mejor manera posible los intereses de la región en el Consejo Nacional. Y creo que voy a volcar toda la experiencia que tengo. Yo lo manifesté, he sido funcionario municipal, cuatro años concejal, secretario municipal por siete años como jefe de finanza, casi 16 años ya de alcalde. Entonces, hay toda una experiencia municipal que hoy día la coloco al servicio del municipalismo. Yo espero representar los intereses de cada una de las municipalidades y también entender que los grandes ganadores aquí tienen que ser, por cierto, los consejos municipales de cada una de las municipalidades, pero también los funcionarios municipales. Finalmente, los funcionarios municipales tienen que tener las herramientas, tienen que tener acceso a muchos recursos, prepararlos para entregar un mejor servicio a la comunidad. Quizás ese es el sentido final que tiene también, esa es la manera de mirar que tengo yo el municipalismo en la región. Y en eso espero representar cabalmente el espíritu de cada uno de los municipios y que el día de mañana, en el cuarto plazo, cada una de las comunas, cada una de las municipalidades sienta orgullo de estar representando o estar siendo partícipe de una asociación regional que le ha permitido seguramente llevar mayor bienestar a los habitantes de su comuna. Ese quizás es el objetivo final y en eso yo este desafío lo sumo con cuerpo y alma y esperar que nos vaya bien porque si nos va bien a nosotros como asociación le va bien también a la región de Magallanes. Posteriormente se procedió a la firma de convenio entre los municipios de la región, el Consejo de la Transparencia, representado por su director regional Raúl Ferrada, para avanzar en la aplicación de la ley de transparencia a las municipalidades y corporaciones municipales. El vicepresidente de la Asociación Regional de Municipalidades y alcalde de Punta Arenas, Emilio Bocasi, dijo que es tremendamente importante la firma del convenio de transparencia para mejorar los resultados que tienen como comunas y como región. Bueno, hemos firmado un convenio de ocho comunas de la región, lo que es un tremendo resultado para las comunas y por cierto para el Consejo de Transparencia. Lo hemos invitado hace un mes en el marco de un encuentro que tuvimos con la Asociación Chilena y estuvimos en ese momento presentes con tres alcaldes. Hoy día el Consejo ha venido a Magallanes, ha dado cursos de capacitación a los distintos funcionarios de todos los municipios de la región, ha tenido también una reunión ayer con el Consejo de la Sociedad Civil y hoy día hemos firmado ocho municipios de la región, lo que es tremendamente importante para que mejoremos más los resultados que tenemos como comunas y en promedio también como región. La aplicación de la ley de transparencias a las corporaciones municipales señala que éstas tienen que transparentar las remuneraciones de su personal en términos equivalentes a la forma como se publica esa información en otros organismos del Estado. Lo que significa que efectivamente es el nombre del funcionario y el monto de remuneración asignada. Ante lo cual el alcalde Emilio Bocasi señala que ya están una gran cantidad de importantes datos que no estaban antes en la página de la corporación. ¿Cómo son las remuneraciones? Están una cantidad importante de datos que no estaban en la página de la corporación, ya están. Hemos avanzado, entiéndannos que también las corporaciones municipales tienen regímenes jurídicos distintos a los municipios, hay distintos regímenes previsionales y contractuales dentro de las corporaciones, pero estamos avanzando claramente y lo que hemos hecho hoy día es comprometernos aún más con el Consejo para la Transparencia para poder generar los niveles adecuados que la corporación efectivamente se logre acercar a lo que el municipio hace. Hemos avanzado en lo que no se avanzó en años, en algunas semanas. Y hemos avanzado en algunos días que lleva nuestro secretario nuevo en la corporación en lo que no se avanzó mucho tiempo. Se los digo con mucha propiedad porque yo fui concejal durante dos periodos y siempre fue complicado tener información de la corporación municipal y hoy día es un poco más fácil. Señaló Bocasi, vamos a avanzar gradualmente. Entiéndannos, la corporación es una empresa con 2.500 trabajadores y no es fácil. Solamente el aspecto operativo de transparentar los datos ya es una complejidad técnica, pero a una semana ya hemos avanzado.